Bienvenidos niños y niñas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero se encuentren muy bien en casita, sobre todo tomando en cuenta los cuidados de higiene necesaria. Entre ellos, vamos a ver si recordamos, lavarnos las manos constantemente. ¿Con qué? Muy bien, con mucho jabón y mucha agua. Y si tenemos a nuestro alcance el uso de gel, usarlo constantemente. No nos expongamos niños y niñas a salir fuera de casa. Lo ideal es que usted quede en casita, porque sabemos que en los últimos momentos el COVID-19 está causando una gran crisis a nivel mundial y nacional. Así que por favor, mejor quédese en casa. Yo soy Diana Isabel Padilla Martínez, profesora de educación básica del municipio de Taulabé, departamento de Comayagua. Y vamos a proseguir con el contenido de cuarto grado, organización y relación entre los seres vivos. Y les muestro la siguiente presentación. Recordemos. Ecosistema. Los diferentes organismos dependen unos de otros, así como del medio ambiente en el que viven. El conjunto de seres vivos forman poblaciones. Las que el conjunto con medio físico en que se asientan constituyen lo que se conoce como ecosistema. Si podemos apreciar las imágenes, miramos dos ecosistemas. ¿Lo ven niños? Por supuesto. Y en uno tenemos un ecosistema terrestre. Muy bien. Y en el otro, por supuesto, un ecosistema marino o acuático. Un ecosistema puede ser tan grande como el océano o tan pequeño como un acuario. Un ecosistema está constituido por factores abióticos como el agua, rocas y plantas. Todos los seres vivos de un ecosistema están formados como comunidad. Y si nos enfocamos en la cantidad de seres vivos de una misma especie que habitan un ecosistema, puede referirse a una población que tiene como unidad básica al organismo. ¿Cómo lo decía el contenido? ¿De qué está formado un ecosistema? Muy bien. De factores abióticos que no tienen vida, como ¿cuáles niños? Las rocas, el suelo, el aire y factores abióticos son los seres que tienen vida. De esta forma está constituido lo que es un ecosistema. En la siguiente presentación tenemos nuevos saberes, relaciones intraespecíficas. Número uno, es la competencia entre individuos de la misma especie. Se produce cuando los individuos compiten por alimento, pareja o territorio. La competencia intraespecífica es la interacción que se produce cuando los miembros de la misma especie compiten por recursos limitados, lo que reduce la actitud de todos los individuos en competencia. Y si miramos las imágenes, les mostramos donde unos venados que están compitiendo por aparentamiento. Y en el otro extremo, los lobos grises están compitiendo por comida. Los venados o alces, macho y hembra, son ambos del mismo tamaño, pero la hembra no presentan hasta los machos. Tienen una especie de colgajo en la papada. Los machos lo usan para reproducirse cuando las hembras están en celo. El vencedor de la lucha se queda con la hembra. Los machos pelean a la hembra, en pocas palabras. Y el que gana la pelea se queda con la hembra. Y si miramos en la siguiente imagen, lobos compitiendo por comida. ¿Miran niños y niñas? Por supuesto que sí, ¿verdad? Gracias porque están muy atentos. Los lobos grises pueden sobrevivir con unas dos y media libras de comida por día, pero requieren de alrededor de siete libras por lobo al día. Para reproducirse con éxito, la mayoría de los lobos grises pueden comer hasta aproximadamente 22.5 libras de una vez de comida. Por eso hay mucha competencia por alimento entre ellos, especialmente cuando las presas son escasas. Por eso ellos se pelean por comer, porque tienen que comer diariamente, ¿cuánto? Siete libras. Y un lobo gris come 22.5 libras. Puede llegar a comer en un día. Tenemos la número dos, asociación entre individuos. Es la relación de protección entre individuos de la misma especie a través de la reproducción. Se produce para obtener beneficios en la obtención de los alimentos. Defensa frente a depredadores. Reproducción y cuidado de las crías. Se clasifican de la siguiente manera. ¿Lo pueden observar, niños? Muy bien. Asociación familiar. Tiene por objeto cuidar las crías. Y más lo hace la hembra. Cuida sus crías. Hasta un determinado tiempo. Asociación gregaria para cubrir alimento, defensa y transporte. Ellos se preocupan y buscan la forma de cómo poder trasladar el alimento a su especie. De ahí tenemos la asociación estatal. Se organizan para distribuir el trabajo. Como las abejas africanas. Ellas se distribuyen muy bien el trabajo. De ahí tenemos la asociación colonial. Para sobrevivir, protección, alimentación y reproducción. Ejemplo, las medusas, aréficis de coral, bacterias, entre otros. Y estas son las asociaciones, cómo se pueden distribuir cada grupo de especies de animales. Asociación familiar, asociación gregaria, asociación estatal, asociación colonial. En resumen, un ecosistema está constituido por factores abióticos como el agua, roca y por los factores bióticos que son todos los seres vivos que lo habitan como los animales y las plantas. Todos los seres vivos de un ecosistema forman una comunidad. Y si nos enfocamos en la cantidad de seres vivos de un ecosistema, pues estamos refiriéndonos a una población que tiene como unidad básica al organismo. Y ahí tenemos un ecosistema acuático y un ecosistema terrestre. En resumen, no todos los seres vivos en los diferentes ecosistemas viven armoniosamente, ya que compiten por diferentes razones. Como por ejemplo, comida, pareja y por territorio, como se los mencionaba anteriormente. De ahí niños y niñas, vamos a lo que más les encanta a ustedes, asignación de tarea. Contesta en su cuaderno lo siguiente. ¿Cómo se llaman las relaciones que establecen entre los individuos de la misma especie de animales? Que es un ecosistema. ¿Qué estamos haciendo para cuidar los ecosistemas? Así que, esa es tarea asignada para casita. Investíguenla. Gracias por su atención niños y niñas. Así que, recordarle siempre, no exponerse, no salir fuera de casa si no es necesario. Lo ideal es que sean las personas más adultas de su familia que salgan a hacer los mandados necesarios. Porque a usted lo queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!